Lerín, buenos días, ¿cómo estás? Yo soy el amigo del que te habló Omar, yo soy el amigo del que te habló Omar, bien, mucho gusto, Daniel Zarcos. ¿Te salido así con la mano o me tendrías que dar un beso? Sí, ven acá. Ahora de este lado porque yo soy medio español. No, y en Paraguay son dos. Exactamente, mira, Omar, ¿no estás sintiendo como un calor aquí en el estudio? Sí. Yo creo que, vamos, yo creo que es más fácil así. Y Lerín, te siento, te invito a que te sientes más cómoda tú también. Es verano, exacto. Es verano, ¿verdad? Ya empezó el verano. Verano peligroso. Ajá, permítame, yo me encargo de la ropa, yo tengo un perchero por acá, con permiso. Muchachos, por favor, se pueden cargar la ropa. A ver, Lerín, disculpa que se descompuso el aire, pero misteriosamente dejó de funcionar. Era eso, era eso, era eso que me pusieron en medio de los dos. Perfecto, una pregunta, ¿qué se siente ser una de las atletas más sexys del mundo? ¿Qué se siente? Sí. Bueno, mira, es un honor que te consideren una persona, una mujer sexy. A ninguna persona, a nadie le molesta ser considerada sexy. Sí, a una mujer, yo lo tomo como, la mujer paraguaya es una mujer linda. Sí. Y una mujer linda por dentro y por fuera, y soy la representación de la mujer paraguaya. Ah, perfecto. ¿Te pareces por dentro a como eres por fuera? Me parece que por dentro soy más linda. Ay, qué bella persona que es. Qué gran ser humano que es, Omar. Y además, un gran ejemplo, nosotros te vimos en el video festejando, pero te veías como muy lejos, como muy chiquita, así como que no te hicieron el favor con el lente porque no sabíamos quién era. Entonces, te vimos con ropa deportiva, ¿verdad? Bueno, ahí te vemos en una sesión de fotos, menos deportiva, pero de todos modos muy agradable, ¿verdad? Eso es un comercial para Rexona que hicimos ahora en Paraguay. Ajá. Mira, qué bonito. Mira, mira, Daniel levantó el brazo. Perfecto. Ahorita que la vemos tan sexy, ¿verdad? Una compatriota tuya se convirtió en la novia del Mundial de Fútbol, ¿verdad? Larisa Riquelme. Ajá, ajá. ¿Tú te atreverías a seguir los pasos de tu compatriota para convertirte quizás en la novia de los Juegos Olímpicos? O sea, salir como tan ligerita de ropa o sin ella como lo hizo. Es que en Inglaterra es como muy, muy, muy tranquila la cosa, ¿no? Mira, lo máximo que me van a ver a mí sacarme la ropa ahora es esto. Claro, el saco que me sacaste es lo máximo que me vas a sacar. ¿Eres muy pudorosa? No soy pudorosa, pero yo considero que para marcar la diferencia hoy en día, lo que uno tiene que hacer es no sacarse la ropa. Ya. Todo el mundo se saca la ropa. Es verdad, hay más poco gente de nube que gente vestida. Mira, yo creo que, claro. Tú has recibido propuestas, me imagino. He recibido propuestas, nadie me convenció hasta ahora, ¿eh? Ajá. Y te digo la verdad, a mí me encantaría primero seguir este camino de llegar a ser alguien, una persona bastante conocida en lo que hago, en el deporte, en los medios, y si después tengo ganas, me saco la ropa. Pero no me sacaría jamás la ropa para llegar a ser alguien. Ah, ok. Una vez establecida... Ah, te digo que si tengo ganas, si no me convencen, no lo hago. Muchachos, ha llegado el momento de crear la fundación para el establecimiento de nuestra invitada del día de hoy. Daniel, vamos a cambiar la técnica. Ah, vamos a cambiar. Eh, como deportista, como deportista, tú necesitas una ropa específica. ¿Cómo lanzas la jabalina? ¿Nos enseñas más tarde? Ya, te puedo hacer un, te puedo dar unos tips ahora. No, no, pero, 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 pero es que vestida así tan linda no, 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 no. Te puede arruinar la ropa, ¿no? Ah, ya, entonces tengo ropa para cambiarme, ¿eh? Pues supongo. ¿Hay ropa para cambiarla? Ah, sí, hay. Pero vamos a hacer un intento. Pero atrás, me cambio detrás de cámara. Por favor, la gente de producción, mire, yo acabo de confesarles a todos ustedes, quizás ustedes no lo notan, pero mi gran sueño fue ser un atleta olímpico. Parece un jefe a Pacho. Ah, ah, ok, perfecto. Ahora, tú lo podrías dar en pocos pasos, pues, como una especie de guía rápida para lanzar los jabalinas. Cuidado, para, para, para. ¿Te puedo tocar? Claro, pero perdón. ¿Para qué quieres que te toque? ¡Perdón, no! ¿Para qué quieres que hice todo esto? Si te puedo tocar acá. ¿A donde quieras? No. Ok, perfecto. Bueno, mira, esta jabalina es medio atípica, tiene dos puntas, pero vamos a intentar. Sí, es bastante raro. Te muestro cómo se agarra la jabalina. ¿Cómo se agarra? Acá. Acá, así, con una mano aquí. Acá, acá. Con esta mano. ¿Sos diestro? Sí, soy diestro. Y siniestro a veces. ¿Me puedo pasar por acá? Ok. Bueno, mira. Ajá. Dale, dale, con confianza. Como una profesional. Esta mano no. Esta mano no. Acá, y la jabalina parte de acá atrás. De acá atrás. Ah, mirá, estás en una buena posición. Así, así, con las piernas abiertas, me imagino, ¿no? Sí, genial. ¿Me puedo poner adelante tuyo para que veas algo? Mirá, mirá esta pierna. Esta pierna es la que primero entra. ¿Cómo? ¿Es la pierna la pierna? Ok, perfecto. Esta pierna es la que primero entra. Perfecto. Y esta tiene que ir extendida. Perfecto. Y este es el bloqueo. ¿Cuál es el bloqueo? Casi se te ve el bloqueo. ¿Sabes qué? Yo te voy a tomar una foto mientras... Mira, mira. El brazo va extendido. Totalmente extendido. ¿Qué les parece...? Para atrás. Para atrás. Para atrás. Así, bueno, sí que es para el entrenamiento. No te muevas. No, vamos a hacer una cosa. Más adelante te vestimos como una profesional. Ah, genial. Así estoy más cómoda. Sí, me parece muy bien. Ok, Omar, mata la pausa. No, te quedas a hacer la pausa. Deja tu mano otra, espérate. Mata la pausa, si no, no sea musica. A continuación... Ahí estás, qué guapo te ves. Levántate, llegó el verano. Aguanta, aguanta. Y su seguro de niño está más expuesto al sol de lo normal. Hoy le decimos cómo cuidar la piel de los pequeñitos para que estén seguros justamente. Aguanta, aguanta.